¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a este su canal de Estilocracia. En este vídeo vamos a hablar de lo contrario del caos. No debemos vivir nunca en el caos ni permitir que nuestra vida sea un caos. Vamos a hablar de cómo ser ordenados. Amigos de Estilocracia, en este espacio buscamos ofrecerles los mejores consejos y contenido para que ustedes se desarrollen de manera integral en el concepto de estilo. Por ello deben saber que la elegancia se compone de simpleza. La extravagancia y el caos son su contraparte. Y no solo es una forma de vestirse, es sobre todo una manera de vivir. Una persona no solo es elegante por su atuendo y estilo, o por sus accesorios o las marcas que viste. Lo es también por su manera de vivir y de desempeñarse en su día a día. Desde lo más básico que va en los detalles que es donde reside la elegancia. Detalles como un buen aroma, los accesorios como los pañuelos o las mancuernillas. O simplemente dar un buen saludo y actuar con modales y cordialidad. Nos van acercando cada día más a lograr un estilo y una elegancia. Recuerden siempre que su imagen y sus capacidades son lo más importante y lo mejor en que pueden invertir ustedes su tiempo. Así que siempre enfóquense en corregir y afinar los detalles de su persona. Desde lo más sencillo hasta lo de mayor complejidad y dificultad. Como siempre, les decimos aquí, el estilo se aprende en el camino. Por este motivo, en este video quiero hacerles conscientes de su manera de ordenar sus cosas, su vida y su tiempo. La elegancia empieza desde aquí. El desorden no solo les genera estrés, también distorsiona su imagen. Haciendo que proyecten poca seriedad, falta de madurez e incluso falta de higiene y cuidado personal. En resumen, es una mala imagen. Pero, ¿cómo ser ordenado? Primero, debemos indagar en el por qué hay esta urgencia de ser ordenado. Y lo primero que se puede acertar es porque ese desorden y caos de nuestra casa, nuestra habitación o armario, se debe a una gran acumulación de cosas. Díganme, ¿las necesitamos todas o estas cosas cumplen un propósito real en nuestra vida? Pregúntense sus ideas mismos. Como vivimos en una sociedad de consumismo y es un consumismo sin control, es normal que acumulemos un sinfín de cosas que queríamos necesitar o querer y que éstas o terminan en la basura o en algún lincón de tus muebles, ocupando espacio, sin ser usados o siquiera a la vista si fue un objeto que compraste para decoración. Por ello, para poseer una imagen integral de elegancia y no de exuberancia como de desalineamiento, te ofrecemos dos consejos básicos para ordenar no solo tu espacio y tu tiempo, sino también para ti mismo. No es normal abrir tu armario y decir que no tienes que ponerte cuando hay mucha ropa a la vista, tanta que no sabes que ponerte. Mucha ropa, amontonada, sofoca tu mente, pues ante tantas opciones, nuestro cerebro repasa cada una de estas, unas mejores que otras, y es normal no saber por cuál decidirse y agotarse rápidamente. Por ello, el minimalismo no solo se trata de la cantidad de cosas, sino en darte a ti, estilócrata, más espacio y comodidad. Adopta el minimalismo no solo para decir, sino para aligerar tu mente de problemas de menos importancia, más espacio para ti y no para las cosas. Consejo 2. Desperdete de todas las cosas innecesarias. Una vez ordenando tu mente, tira, recicla, dona o hasta revende la ropa, o los accesorios, libros o demás objetos, aunque a veces te cueste hacerlo. Quédate solamente con lo que usas o con lo que te queda bien y te hace feliz. Aprende a seleccionar la ropa que más te guste y que te haga lucir bien. Para eso puedes muy bien revisar nuestros videos anteriores, para que puedas economizar espacios de la casa y de tu tiempo. Esperemos que las recomendaciones que hicimos les sean de utilidad a todos ustedes y esperemos que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de únete, púlselo, para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.